Sonó la campana, el fin de semana se deja ver Sigo de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios me puso la manzana fue para morder Ay Dios, que quema abracadito hasta el amanecer Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Mis labios, mis dientes Bocado, crudiente, rico pastel Sala la luz